Joel Torres para Contralona conmigo, el campeón universal de WLUCI, intelecto cinco estrellas, qué gusto estar aquí contigo, ¿cómo estás? Muchas gracias Joel, de verdad gracias a todo tu grandioso equipo de trabajo, muy profesional, igual todos los miles y miles de fanáticos que siguen Contralona, un honor estar aquí. Oye, tengo que preguntarte, hace un mes atrás te convertiste en el campeón universal, ¿cómo ha sido todo este mes para ti? Cuéntame. Ha sido grandioso, de muchas experiencias vividas y algo bien importante, ha sido un orgullo para todos aquellos fanáticos que me siguen desde toda mi vida y la fanaticada legendaria de la empresa legendaria del pueblo de Puerto Rico, su casa y mi casa, la WLUCI, ha sido grandioso y gracias a Jesucristo porque podemos hacer historia solo con él primero. Y algo bien importante es que estoy viendo esa ilusión en los fanáticos, esa ilusión en los niños que están viendo a un campeón universal que se debe al pueblo, que defiende los intereses de la fanaticada y que milita en un ejército que cree en la justicia. Esto es grandioso, Joel. Óyeme, te tengo que preguntar también porque en tu pueblo, en Juana Díaz, recientemente hubo fiesta de pueblo y tú estabas allí. ¿Qué sucedió allí? Cuéntame. Para mí fue un honor y una sorpresa recibir la llamada de la Administración Municipal donde me reconocieron como uno de los atletas destacados de este año en mi pueblo, Joel, entregándome una proclama y de verdad me quedo hasta sin palabras. Fue un momento bien especial pararme frente a mi pueblo con el título universal y ver la ilusión de los fanáticos que veía un campeón universal en su pueblo, Juana Díaz. Y ahí no solo había fanaticada de Juana Díaz, había fanaticada y personas de todos los pueblos del área sur, incluso hasta del área metro. Y esa mirada a mí me llenó de mucha energía para seguir trabajando fuerte. Cambiando el tema, este sábado 10 de septiembre, en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, Septiembre Negro, defiendes el campeonato universal ante un oponente que desconocemos, un oponente misterioso como se ha mencionado. Pero quiero pensar que eso no te quita el sueño, que estás preparado para cualquier reto aquí en WWC. Todo el pueblo de Puerto Rico sabe que Zig Zabank lo que quiere es hacerme daño, sacarme de carrera y está haciendo una justicia grande con todos mis compañeros de un éxito que creen la justicia. El nuevo orden ha traído un luchador misterioso y yo sé que el único fin de esa persona es hacerme daño, pero yo sé que la asignación está hecha. El trabajo ha sido muy arduo y en septiembre negro yo voy a defender este título universal, el más prestigioso del mundo entero, con mi corazón, con mi vida. Ese luchador misterioso para poder coronarse campeón universal va a tener que arrancarme el corazón del pecho y yo dudo que sea lo suficientemente hombre para hacerlo. Muy bien, para culminar, algún mensaje a toda la fanaticada que está toda respaldando, que ha celebrado contigo tu victoria y el ser campeón universal que te están viendo aquí en Contralona. Yo le agradezco inmensamente a todos esos fanáticos que me han dado su apoyo, su cariño, su alegría, esos abrazos que me llenan de energía. Yo espero lograr ser un campeón que nunca se olvide como un campeón que se debía a su pueblo, que se debía a la gente, que luchaba por los intereses de la fanaticada y por defender un legado muy prestigioso, el más grande, el campeonato universal y los intereses y las ideas de un ejército que cree en la justicia con su gran misión defender a los fanáticos del pueblo de Puerto Rico. Y eso fue un mensaje cinco estrellas. Intelecto, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho éxito este sábado en el Coliseo Mario XGT Morales de Guaynabo, septiembre negro. Intelecto, cinco estrellas, campeón universal de WLUCI, lo vieron aquí donde más. Encontralona, conectando a la lucha libre, contigo. Contigo.